Deciros que está a la venta desde ya en las tiendas oficiales de Athletic, la primera equipación y la segunda, y que a partir de dentro de diez días, perdón, y la del equipo femenino, y que a partir de dentro de diez días estará disponible la camiseta de los porteros. Gracias. Gracias. Gracias.